Nuestro país es grande en diversidad cultural, tanto en música como en danza. En esta oportunidad, los estudiantes del quinto año de secundaria del Colegio Albert Einstein, participando en baile urbano en los Juegos Florales en la categoría C, nos presentan una danza que va a representar todas estas riquezas culturales, tradicionales y de costumbres. Como ustedes pueden ver, nos encontramos en la ciudad de Huaraz, en Rataquenua, apreciando la maravillosa vista de nuestra ciudad. Es así que nosotros queremos representar con esta danza la riqueza no solamente cultural, sino también todo el conocimiento y disciplina que tienen nuestros estudiantes, valorando su ciudad, su país y sobre todo el orgullo de ser peruanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!